Inicia la ronda de preguntas el colega Joshua Gugman de Associated Press. Presidente, la economía global después de varios años de precio de petróleo encima de 100 dólares por barril, parecería que está viviendo el fin de la bonanza petrolera. Está el precio de petróleo en 80 dólares al barril, el más bajo en los últimos dos años, y prognósticos son para qué sigue cayendo. Como cada madre o padre, cabeza de familia en Venezuela sabe, cuando entra menos dinero hay que apretarse el cinturón. ¿Qué va a hacer su gobierno para recortar sus gastos considerando la alta dependencia que tiene en el petróleo? Y está sobre la mesa todavía propuestas hechas por el canciller Ramírez de subir el precio de gasolina y posiblemente unificar las diferentes tasas de cambio. Gracias. Lamentablemente este no es el tema del día de hoy, lo lamento de verdad. Todos esos temas, en todos estos temas estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y vamos bien. El precio del petróleo tocará su piso y volverá a subir y Venezuela seguirá con sus planes sociales. Bien, anótalo ahí y le pones fecha y quieres te lo firma y nos vemos dentro de un año. Venezuela va para adelante. Ahora, no es el tema del día de hoy. Lo lamento, porque sé que seguramente tienes preocupación por estos temas y quisiera una respuesta mañana, pasado mañana, si quieren, en alguno de los eventos que tengamos, que te inviten por favor, mañana o pasado mañana, el viernes, lo invitan a un evento y conversamos sobre este tema. Pero lo lamento, hoy el objetivo que yo me senté aquí como jefe de Estado fue responderle a nuestro pueblo sobre este crimen contra nuestro joven mártir, Robert Serra, y mostrarle parte de las pruebas de un crimen que hemos resuelto y que debe servirnos para comprometernos cada vez más a trabajar por la paz. Gracias.